El Partido de Conciliación Nacional realizó este domingo las elecciones internas para ratificar la candidatura para la vicepresidencia de la economista Carmen Aida Lazo. Ella será la compañera de fórmula del candidato presidencial Carlos Calleja por el Partido Arena en coalición con el PCN. Carmen Lazo emitió su voto en Cojutepeque, así como lo hizo el diputado y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido de las Manitas, Mario Ponce. Lazo se comprometió a buscar lo que llama el voto desencantado entre la población salvadoreña. El proceso se realizó en las 28 sedes a escala nacional. En la papeleta de votación se podía marcar a favor, en contra o abstenerse. La gran apuesta es ir a buscar y tratar de convencer ese voto desencantado, ese voto que yo le llamo como el voto escéptico, el voto que ha castigado a los partidos políticos, mostrándoles cómo la apertura que están teniendo los partidos políticos y mostrándoles cómo un plan de trabajo muy aterrizado, muy efectivo y enfocado en la gente. Y nos vamos a enfocar en brindar oportunidades a la mayoría de salvadoreños porque realmente es lo que lo merecen. Estamos trabajando en temas como programas de becas, temas de infancia temprana, temas que marquen la diferencia en la vida de todos los salvadoreños. Estamos trabajando también muy agresivamente en programas de generación de empleo masivo y poco a poco ustedes irán conociendo nuestra plataforma de trabajo. Asimismo, el diputado del PCN, Mario Ponce, adelantó que también el Partido Demócrata Cristiano entraría en la coalición con ARENA. Ustedes ya conocen el esfuerzo de todos los partidos que queremos obviamente un cambio en el rumbo al país y en este esfuerzo se ha sumado el Partido Demócrata Cristiano al Partido de Concertación Nacional y parece que también Democracia Salvadoreña, que están apoyando a esta coalición ARENA-PCN. Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, dijo que esta semana se espera que esté firmado con ARENA el pacto de coalición. Tengo entendido que ellos probablemente el martes estarían cumpliendo con todos los términos de ley que les dan. Así que nosotros creemos que un día miércoles es probable que podamos estar ya concretizando y firmando ya el pacto de coalición. Con imágenes de Samuel Toño, informó para la prensagrafica.com, Cecilia Najarro.